Con el gusto de todas las semanas, les saluda Gustavo Santinieto, responsable de la columna Maestros, que se publica en el periódico digital de la Jornada de Oriente. ¿Qué pasará con las escuelas de tiempo completo? ¿Migrarán y tendrán un nuevo techo presupuestal? O como acusan mexicanos primero, afectarán a tres y medio millones de niños y a un número muy importante de docentes que verían mermados sus ingresos. Lo que puede investigar sobre el tema se los comparto en la columna que estará en circulación la próxima semana, por lo que les invito a que la lean y a que nos den su opinión. Muchas gracias, buenos días. Gracias, buenos días.